Amigos, soy Capitán Diego Toirán y los invito a que todas las semanas vengan y comparten conmigo. Un programa familiar dedicado a los amantes del mar de la pesca. Veremos cuándo, cómo y dónde pescar, leyes y consejos, todo con un toque cultural. Aquí por su canal, América TV Miami.